El día de hoy parece triste finis, burlándose de finis. Solitario, recurrense y dirección, así me siento yo. Solitario, recurrense y dirección, así me siento yo. Es amor que nos queda con ansiedad, y sigue sin llegar. Pero escucho una voz dentro de mí, dentro de mí. Es sencillo que se escuche. El silencio de la noche, nunca de más. Y en silencio cada noche, comienzo a caminar. Y en silencio de finis. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!